No me digas que quieres quedarte calvo como yo. No me lo digas, no me lo digas. Es que tengo el método. Mira, te lo cuento. Darle duramente hasta la extenuación a problemas como este que tengo aquí. ¿Empezamos a quedarnos así despejados? Pues venga, a por ello, a por ello ahora mismo. Enunciado. Hace cinco años, hace cinco años, la edad de Juan era el triple de la edad de Carmen. Hace cinco años, en el pasado, ¿vale? Y dentro de cinco años, solo será el doble. Esto es en el futuro, vale, vale, vale. Edad de cada uno de ellos. Esto es el presente. Tenemos a dos actores, Juan y Carmen. Este Juan no soy yo, ya veremos por qué. Tenemos a dos actores, Juan y Carmen. Y estos dos actores hacen sus papeles en el pasado, en el futuro y en el presente. Madre mía, qué problema, madre mía, qué problema, madre mía, qué problema. Mira, hace cinco años. Ahora, y dentro de cinco años. Estoy haciendo una tabla en donde el tiempo quede bien definido. Y mira, hay dos personajes. Uno es Juan y otro es Carmen. Bien, 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 antes de empezar, quiero decir una cosa. Varias son las formas de resolver estos problemas. Que cada uno siga su camino. Bueno, por supuesto que podéis decirme, como decís muchísimos, Juan, pero qué método, es el método más engorroso, yo tengo uno mejor, patatín, patatán. Vale, pues si hay un método mejor, si tú no lo sabes, compártelo, compártelo. Pero, dejas tu comentario en la zona de comentarios, debajo del vídeo. Venga, yo sigo aquí. Hace cinco años, yo voy a partir de hace cinco años, podríamos partir de aquí o de allá. Hace cinco años la edad de Juan era el triple de la edad de Carmen. ¿Os parece bien que yo llame a la edad de Juan 3X y a la edad de Carmen X? Mira, si yo digo que la edad de Carmen es X, pues la edad de Juan será 3X. Porque, y esto hace cinco años. Porque hace cinco años la edad de Juan era el triple que la edad de Carmen. ¿Lo veis? Lo he expresado así de forma algebraica. La edad de Carmen y la edad de Juan. La edad de Juan es el triple que la edad de Carmen. Esto hace cinco años. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la actualidad? Pues esto es hace cinco años. En la actualidad, ahora, han transcurrido cinco años. Luego, la edad de Carmen, si hace cinco años era X, ahora será X más cinco. Y si la edad de Juan era 3X, claro, el triple que era de Carmen hace cinco años, pues ahora será la que tenía más cinco. Han pasado cinco años. Ahí está el ahora. Y fijaos, eh, el futuro. Dentro de cinco años, me cachis en la mar. Me cachis en la mar. Esto era hace cinco años, esto es ahora. Y dentro de cinco años, pues... 10 años atrás, respecto al futuro. Podemos decir que dentro de cinco años, si ahora Carmen tiene esto, dentro de cinco años, pues tendrá esto. ¿Verdad? Esto, más cinco. Y la edad de Juan, dentro de cinco años, si en la actualidad tiene esto, pues aquí está, aquí está. Vale. O lo que es lo mismo. ¿Eh? Mira, hace cinco años, ahora, y dentro de cinco años. Es decir, aquí un 10 y aquí un 10. Vamos, vamos. No sé si me estáis siguiendo. Con esta historieta que he hecho, partiendo de aquí, hace cinco años la edad de Carmen era X y la edad de Juan, el triple que la de Carmen. 3X, ¿eh? Bueno, pues de aquí nos hemos pasado al ahora y de la ahora al futuro dentro de cinco años. Ahí están expresadas las edades pasado, presente y futuro. Mírate, ya está razonado todo. Simplemente unimos este cabo suelto. Dentro de cinco años, la edad de Juan será el doble que la de Carmen. Es decir, aquí esto será dos veces esto. Venga, la edad de Juan dentro de cinco años será el doble que la edad de Carmen. Eh... 3X más 10, la edad de Juan dentro de cinco años, será el doble que la de Carmen. Ahí está expresado todo para obtener X. Ojo, nos piden la edad en estos momentos. Cuando tengamos X entre las manos, iremos a la hora y meteremos el valor de X ahí y ahí. Tendremos aquí la edad de Carmen y la edad de Juan. Pues... 3X más 10 igual a... El 2 multiplica a lo que hay dentro. 2X más 20. Vale, vale. Eh... ¿Os parece bien que ponga a las X en un miembro y a los números en otro? Mirad, eh. Yo voy a restar 2X en ambos miembros y voy a restar 10 en ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo hago en otro miembro. ¡Propia de la igualdad! ¡Pis, pas, con as! ¡Pis, pas, con as! Y mirad lo que tengo. Eh... Tengo... 3X... Perdón. 3X menos 2X que es una X igual a... 20 menos 10, 10. Acabo de obtener que X es igual a 10. Voy corriendo a la hora y donde vea X pongo 10. Venga, pongo aquí 10 y pongo aquí 10. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Carmen tiene... tiene 15 años. 15 años tiene mi amor. Bueno, venga, voy a por ello, eh. Voy a por ello. Eh... Ahí está Carmen 15 años y Juan tiene 3X10, 30 más 5, 35. 35. Claro, claro, 35 años, eh. 35 años. Eh... al principio ya había avisado que yo no puedo ser el Juan de este problema. ¿Por qué? Pues porque yo tengo muchísimos más años que 35. Supero los 50 años con bastante margen. ¿Entendéis? Esto fue hace mucho tiempo en mi caso. ¡Venga! Venga, pues... ¿Os parece bien que hagamos una pequeña prueba antes de irnos? Mirad, hace 5 años mi edad era el triple que la edad de Carmen. ¿Es verdad que 35 es el triple de 15? Pues claro, si multiplico 15 por 3 obtengo 35. Y otra cosa, en 5 años, en 5 años yo tendré... Bueno, pues... ¿Qué yo? Que este Juan no soy yo. Eh... En 5 años Juan... Eh... O dentro de 5 años respecto al presente, Juan tendrá el doble que la edad de Carmen. ¿Dentro de 5 años qué edad tendrá Juan? Pues lo... Pues mira, eh... 3... Pues 40. 40. ¿Y 40 es el doble de la edad de Carmen dentro de 5 años? Pues... Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Veis? Todo cuadra. Está bien. Súper bien. Antes de irme voy a dejar otro problema propuesto. Haciendo un problema no se pierde todo el pelo. Hay que darle constantemente para... para causar el efecto deseado. Eh... Mirad, un padre tiene 47 años. Voy leyendo. Un padre tiene 47 años y su hijo 13 años. ¿Cuántos años han de transcurrir para que la edad del padre sea el triple de la de su hijo? ¿Cuál? Vamos, estoy esperando debajo del vídeo en la zona de comentarios. y otra cosa más problemas para perder pelo por favor en la descripción del vídeo dejo un link a mi lista de reproducción enorme, enorme, enorme y cada vez más grande. Razonamiento matemático. Venga, estoy esperando. Nos vemos pronto. Vamos, vamos.